¡Suscríbete al canal! 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 No querer aceptar que lo nuestro murió Porque todo es distinto, no como cuando empezó Nos dejamos llevar, se volvió pecado esperar Y tu vida y la mía en un infierno acabó Como arrancarte una sonrisa Después de lo que pasó, antes de que se vaya el sol Como arrancarte del corazón y de tu boca y de tus labios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!